No tengo esposo, pero estoy dispuesta a hacer los más grandes sacrificios por el hombre que busco. Yo por ti daría mi vida. ¡Muévase! ¿Está usted bien? Vuelve a tu trabajo, gitano. Este hombre está lastimado. El peso ha sido demasiado para él. Que se levante solo. Y termine su labor. Aquel que no sirve para el trabajo se va a descansar al fondo del mar. Pues es insensible, Hernán. Este hombre podría ser tu padre. Déjame, muchacho. No te metes en problemas por mí. Vas a castigarme por ayudar a un hombre. Así es. ¡Ey, ey! Sería indulgente solo porque se trata de un viejo. Ya que te gusta tanto ayudar a los demás, terminarás el trabajo de este anciano a la hora de la comida. ¡Vámonos! ¡Ese castigo es para debilitarte, Ernesto! ¡Vámonos! Comeré algunas frutas por la noche, Pedro. Con eso será suficiente. Gracias, muchacho. Dios te bendiga. Lo va a hacer a través de su música. He escuchado tocar el violín. Y si no es mucho pedir, me gustaría que me permitiera usarlo. ¡Muérate! Esta noche te mostraré el don del oculto para que no me lo quiten. Es lo único que tiene. A veces pienso que soy injusto con Luna, Pedro. No me duele mucho saber el menospreso que tienes en mi gente. No te engañes, Renzo. Lo que te duele no es el hecho de que ella rechace a los gitanos, sino saber que ha venido a esta isla por un hombre que no eres tú. Luna fue valiente. Arriesgado su vida para estar al lado de un hombre. Debe amarlo demasiado para seguirlo a un destino que estremecería hasta el más valiente. Lo espero más tarde para que me lleve a Sergio. No. Yo vigilaré que nadie se acerque. ¿Dónde demonios estaban? ¿Por qué no están cumpliendo con su trabajo, eh? Renan me asignó la jornada de un anciano. Y por los leños para prender el cojón. ¿Y tú, Luna? Supe que tu marido no te dio el trato que mereces. Estás en libertad de dejarlo si quieres. No te metas. Silencio, quítame. Renzo es mi marido. Mi deseo es para su hijo. No mientas, mujer. Los he estado observando. Me da la impresión de que no actúan como un matrimonio. Es cierto. Nunca se demuestra el cariño. Pues crees en verdad un demonio. Por eso no puedes creer a nadie. Di la verdad. Nadie va a lesionarte, Luna. Eres demasiado hermosa para ser la mujer de un gitano. No tengo nada nuevo que decir, señor. He sacrificado mi libertad para estar al lado del hombre que amo. Que es mi esposo. Si tanto lo amas, ¿por qué no lo demuestras ahora? Besa tu hombre. Luna no tiene por qué demostrar su amor delante de nadie. Es la prueba que exijo para confirmar o desmentir mis sospechas. No es necesaria. Si mi palabra no es suficiente para Jonas. Me ordena besarte para demostrar el amor que siento por ti. Lore.